Hola amigos, quizás os va a parecer increíble lo que os voy a contar, pero ya empieza a ser una realidad. Ya hay una empresa que se ha comprometido a que es capaz de incrementar la vida de nuestros perros, pues en mínimo tres años, lo cual es un auténtico disparate. Aquí en el vídeo os lo cuento con detalle. Os cuento un poco la historia. Esta empresa empezó aproximadamente hace unos siete, sí, casi siete años, a finales del 14 o del 15, y son dos hermanos que viven en Boston y son genetistas, lógicamente, y esta gente empezó haciendo una cosa que es muy interesante, y es ir recogiendo datos de los genomas de miles de perros. Y han llegado a tener, fundaron una startup en Barbetainary, han llegado a tener en su base de datos un millón de perfiles genéticos de perros. Esto llegó a los oídos de un macroinversor de estos que tienen dinero por castigo, un hombre japonés que se llama Masayoshi Son. Este hombre es el clásico multimillonario japonés, tiene acciones de Tesla, un muy importante accionista de Amazon, de Netflix, bueno, tiene, lo que os digo, dinero por castigo. Y este hombre, lo primero que hizo fue invertir, antes de invertir, perdón, fue dar los datos de su propio perro. En Japón la gente es fanática de los animales, gatos y perros en Japón son prácticamente, aunque parezca una rima o una religión, pero es así. Y este hombre, pues, dio los datos de su perro, pues, porque esta gente recogía datos de, ya os digo, más de un millón de perros. Y estos datos son muy interesantes, porque, claro, conocer, no solamente para el estudio genético, sino que te permite tener un DNI de tu perro. Pero el siguiente paso es lo que es verdaderamente importante, y es lo que os contaba un poco antes. Y es que, si tú conoces los genes, y lo que hace cada gen en el perro, cuando ese gen presenta una pequeña alteración, que de momento no se ha manifestado en ninguna enfermedad, tú puedes prevenir la enfermedad. ¿Vale? Y esta empresa se ha comprometido a que puede alargar la vida de un perro hasta tres años. Esto es un disparate. El kit que venden o que sacan al mercado está en 130 euros aquí en Europa, lo sacan ahora a principio de año. Creo que en Estados Unidos, no lo sé exactamente, pero ya lo deben haber empezado hace, a lo mejor hace cuestión de días, a comercializar. Y es muy interesante, porque, imaginaros que os llega un perro a la clínica, o traéis un cachorro, y, bueno, si es un perro adulto no, pero en el caso de los cachorros, que es donde es verdaderamente importante, que os diga que no, mire, este perro va a tener una enfermedad en el riñón, va a tener cristales en el riñón, va a tener piedras. O este perro, por ejemplo, va a tener mayor probabilidad de que tenga una serie de roturas de huesos. Por lo cual, tú, como veterinario, ya dices, pues voy a prevenirlo antes de que ese problema se dé. Ya os digo, a mí es una cosa que me ha sorprendido muchísimo, que veo tremendamente interesante, que es algo que debéis conocer, porque es la evolución de la medicina, y esto, si ha empezado por perros, no es por nada, es porque es más fácil y más económica la investigación que en humanos. Pero esto va a pasar a humanos. Y alargar la vida tres años, que os puede parecer una nimiedad, os voy a poner el siguiente ejemplo. Un chihuahua, el chihuahua que más vive, vive 20 años. Si tú le alargas la vida tres años, sería como que si una persona que puede vivir 80 años, de repente, viviese 110, pudiese llegar a vivir 110, perdón. Para mí, honestamente, es una maravilla. Gracias por ver el video.